Bueno, mi nombre es Armando Castillo, soy el jefe de traumatología de la Clínica Asunción. Dentro de las distintas especialidades que tenemos, que ofrecemos a la población, en las distintas cirugías que ofrecemos, tenemos una cirugía que es la cirugía artroscópica, que en los últimos años ha tenido gran revelancia, dado que son cirugías mini-invasivas. Hace años atrás, para operar un menisco había que abrir una rodilla, por ejemplo, con una gran incisión. El postoperatorio era muy doloroso y largo. Ahora, la posibilidad de tener cirugía artroscópica hace que con pequeñas incisiones, pequeños puntitos, uno meta una cámara óptica, una fibra óptica y poder visualizar el interior de la articulación sin tener que abrirla. Y eso nos facilita a nosotros el postoperatorio y por ende al paciente la mejoría y la rehabilitación postquirúrgica. Estas artroscopías actualmente las estamos haciendo en lo que son la patología de la rodilla y la patología del hombro específicamente.